El aceite de coco es uno de los mejores que puede existir para el cuidado del cabello. Pero las personas de cabello rizado son las más beneficiadas al momento de utilizarlo. Y hoy te diré los beneficios que tiene el aceite de coco en tu cabello rizado y la mejor forma de cómo comprarlo y saber que es de buena calidad y que te estará funcionando en tu cabello. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo estás, Tichón? el día de hoy. Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas porque aquí tenemos contenido sobre cuidado del cabello, cuidado de la piel y estilo. Y sin duda alguna te va a servir muchísimo para que tengas un mejor cuidado del cabello y tu cabello esté mucho, mucho mejor y más saludable. Y no olvides también seguirme a mí en Instagram que ahí es donde estoy compartiéndote más consejos y más contenido día a día a través de mis Instagram Stories o mis fotografías que te puedes dar una vuelta, inspirarte en mi estilo, en mi look, en mis outfits. Y también no olvides darle like y compartirlas y comentarlas. Y ahora sí, sin más, comencemos con los consejos para saber cuál aceite de coco comprar y los beneficios que va a tener para tu cabello. El aceite de coco que vayas a comprar debe de ser extra virgen. Esto quiere decir que no ha pasado por ningún proceso y que no ha sido refinado. Al no estar refinado, guarda todos sus beneficios aportando mejoras a tu cabello. La apariencia del aceite de coco en sólido debe ser blanca, no debe ser ni medio amarillenta, no, no, debe ser completamente blanca. Y una vez que se encuentra líquido, debe ser transparente. Si el aceite de coco se encuentra amarillo y no un blanco puro, al momento es tan sólido, quiere decir que en el proceso se contaminó y no aportará todos sus beneficios a tu cabello. También otra característica de saber que es un buen aceite de coco para tu cabello es que debe de oler a coco. Y yo sé que por más loco que parezca, el aceite de coco pues es de coco, huele a coco, pero pues debe de oler a coco exactamente y no a ningún otro químico, no a nada más. Si tu aceite de coco no huele a nada o sientes que huele a coco de una forma rara o sintética, quiere decir que el aceite o el proceso del coco pasó por algo diferente donde quizás no se estén aprovechando los beneficios por completo. Lo mejor es que el aceite de coco venga en un envase de vidrio. Si viene en un envase de plástico, no hay problema. No es como que tú digas, wow, no tengo los resultados que estaba esperando del aceite o que no me va a aportar los beneficios a mi cabello. No, simplemente que se conserva mejor en un envase de vidrio que en uno de plástico y de cierta forma no existe contaminantes en un envase de vidrio como los pueden existir. Es una cuestión mucho más larga y tediosa, pero es mejor que venga en un envase de vidrio que de plástico. Y ahora sí, pasemos y hablemos de los beneficios que aporta el aceite de coco a tu cabello rizado. Cuando tu cabello rizado se comienza a enredar demasiado, cuando lo sientas sin brillo, cuando lo veas opaco, es momento de hacer un tratamiento profundo con aceite de coco. Tomas de una a dos cucharadas de aceite de coco, esto dependiendo que tan largo tengas tu cabello. Lo metes al microondas que se alcance a derretir unos 30 segundos, un minuto, tú se verás ahí más o menos calculando en el tiempo con tu microondas que esté solamente derretido. O si es que tú vives en un lugar donde hace demasiado calor, si vives en la playa, por ejemplo, simplemente lo sacas, lo dejas a temperatura ambiente y vas a ver cómo se te va a derretir. Y esto de temperatura ambiente me refiero a que lo puedes poner en cualquier parte de tu casa, porque en donde hace calor, en las ciudades que hace muchísimo calor, el aceite de coco se derrite fácil y rápido. Tomas un poco de aceite de coco en tus manos y lo vas aplicando mechón por mechón por mechón, rizo por rizo por rizo. Lo dejas ahí por una hora y después lo retiras al momento de bañarte con tu shampoo normal, tradicional, ese que estás utilizando actualmente. Después de esto, tus rizos se irán incorporando de mejor forma uno con el otro, dándole más forma y más cuerpo a tu cabello. Aplica esta mascarilla de dos a tres veces a la semana, dependiendo si tú ves que tus rizos están muy secos o que no tienen forma. Y ya después de aquí, lo puedes aplicar de una a dos veces a la semana, ya como un tratamiento complementario, tradicional, como ese momento de relajación y tratamiento hacia tu cabello y hacia ti. Normalmente, el cabello rizado es mucho más seco de medios a puntas. Y esto se debe a que los aceites naturales que segrega o que genera tu cuero cabelludo, le cuesta mucho más trabajo deslizarse por los rizos y poder llegar al medio o a los centros de los rizos es mucho más complicado. Tanto le cuesta a tu aceite natural que tú segregas en tu cuero cabelludo, llegar hasta tus puntas que siempre, siempre están secas. Y son las más secas de todo tu cabello. Aplica un poco de aceite de coco en las puntas de tu cabello todos los días. Tomas un poco de aceite de coco, lo frotas en tus manos o incluso en la yema de tus dedos y lo aplicas en las puntas. De esa forma estás ayudando a que tus puntas siempre se encuentren bien hidratadas y no estén secas. Y al hacer esto, también ayuda a que no se partan, ni se abran, ni que tengas orzuela o que tengas las puntas abiertas. También sirve como protector del calor y protector del sol. El calor deshidrata tu cabello y el sol está cumpliendo también esa misma función porque pues es calor al final de cuentas. Además que el calor también puede quemar tu cabello. Al aplicar el aceite de coco sobre tus rizos, ayuda a que no se deshidraten por el calor del sol ni que tampoco se quemen al estar expuestos a larga duración en el sol. Ya que ayuda a formar como una capa protectora del sol y el calor y de esta forma impide que pase uno de estos dos y que no se deshidraten tus rizos. Además que si vives en la playa o si vas a ir a la playa y te aplicas el aceite de coco antes de irte a la playa y te metas al mar, actúa como una capa protectora también de lo que es la sal, el calor del sol y de esta forma actúa a que no se deshidrate ni que no se te queme. Ya que el mar, la sal del mar muchas veces puede ayudar a que tu cabello llegue a estar un poco más seco o tenga esa apariencia como medio áspera y en los cabellos rizados pues no necesitamos eso. También es un gran beneficio para las personas con porosidad alta, que son las personas de cabello rizado tipo afro. Esto quiere decir que su cabello se encuentra mucho más abiertos, tiene como los poros muchos más abiertos, por lo tanto a este tipo de cabello le cuesta mucho más trabajo mantener la hidratación. Por lo que una mascarilla de aceite de coco les va a ayudar muchísimo a cerrar la hidratación y mantener su cabello mucho más humectado por más tiempo. Y pues bueno muchachos, eso ha sido todo por el video del día de hoy, espero que te haya gustado y te haya servido y hayas aprendido un poco más de los beneficios que tiene el aceite de coco en tu cabello rizado. Para mis muchachonas que tienen el cabello rizado, incluso los que lo tienen algo ondulado también son muchos estos beneficios que pueden tener y en general el aceite de coco es uno de mis favoritos para las personas que nos estamos dejando crecer el cabello y las personas que tenemos el cabello largo. Yo cuando tenía el cabello largo, el aceite de coco era el aceite que yo utilizaba siempre y que tenía ahí siempre, siempre conmigo porque era algo que me ayudaba mucho y aportaba muchísimos beneficios y como te das cuenta, si eres de cabello rizado, tu mejor aliado y tu mejor amigo va a ser el aceite de coco. Así que empieza a utilizarlo, empieza a incorporarlo en tu rutina diaria, empieza como a peinarte con este aceite de coco y vas a ver cómo tu cabello se va a mejorar muchísimo más, cómo te va a ayudar a mantener tus rizos de mejor forma y cómo te va a ayudar también a que puedas peinarte mucho más fácil. Recuerda muchachón que me puedes seguir a mí en Instagram y ahí estamos en constante contacto, tú y yo a través de mis Instagram Stories, también a través de mis fotografías, tú me puedes dejar todas tus dudas, todos tus comentarios y ahí te las voy a estar respondiendo en mis comentarios de mis fotografías. No olvides también suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de mis videos y activas la campanita de notificaciones y si quieres tener contenido exclusivo para ti muchachón que te estás dejando crecer el cabello, no olvides unirte a esta familia de muchachones explicando el tono que dice unirse y elegir uno de los tres niveles que tengo con contenido completamente exclusivo para ti. No olvides dar like a este video para yo saber que eres un muchachón de cabello rizado y que quieres más contenido para el cuidado del cabello rizado, así que no olvides dar like y también compartirlo en tus redes sociales para que más personas de cabello rizado estén enterados de los beneficios que pueden tener con el aceite de coco. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.